Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con mi Fortuna DC, vamos a ver qué tal chicos Estamos en la Ranked Flex, estamos en Plata 3 Con... 37 PL Es que lo voy a apuntar porque si no se me olvida Así que nada, vamos a ver Qué tal chicos, bueno Anda que también con un Blitz, tío Ay Dios mío Chao Bien, bien, bien Bien Di que sí Joder, macho, cago en la hostia Madre mía Solo queda cuidado No lo creo, pero vamos, no, pues si no, ya está bien, ya está bien pillado Nos sirven las W primeras Ahí está De nada Está muy básico Se lo moví, yo creo que a lo mejor No Perfecto Perfecto, perfecto, bien No he perdido ninguno, bien, bien Es que esos tres primeros al ayudar al jungla Algunos se suelen perder Si no, los tres Vale, ahí he perdido uno Bien Esa banana De que sí Así me saco la cuya Nivel 2, cuidado Espera, no me quites Me he quitado el minio Se lo agolfa Uy Anda que también Solo aquí ya Perdió gorda Uy Cómo se me ha ido ese minio Ya tengo que me ha jodido el farmeo Con esa Q que tiró Me ha jodido el farmeo VíFit Cómo se me ha ido Cómo se me ha ido Por occasional No voy a concentrarme porque estoy fallando bastante minions Que puto Blitz como cojona Es que tengo que estar todo el rato pendiente de Blitz Vamos por un momento he dicho la pilla y 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 la hostias joder joder dios su puta madre loco me he puesto tenso un poquito la puntita nomas wey la estaba por culo joder loco fuck off sigamos pues no 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 un punto ese es el ADC, pero no me des el domino que si no me lo escuchas guapa no coño hija de y vamos no me jodas puto Blitz tío, que asco bien, bien, esa hora aquí ya como me va curando eso si que es amor uuuh, buenisima vale, mira, pasión, perfecto macho, cuando se le va la pasiva, vale, gracias digo, tío, cuanto le va a durar lol creí que le daba, eh, más oraca, uuuh porque poquito joder, creí que le daría a Blitz tío mmm, yo diría digamos, bueno, no, vamos a caerlo cuidado que te voy a intentar pillar ahora ostias ya podemos correr, que viene Charaz va, a ver, back está bien, está bien, chicos tengo la ulti, pero nada, paso de quedarme prefiero no cagarla juu co subscription cuando traía mazo de real me decía school, dirías de esto lo único de real y ahora me lo pedís ají a ver si se puede guay al pero no es que tomes un dragón de montaña noo por si acaso por si acaso por si acaso lo único es que blitz me jode mucho cuando juego con miss por el tema del silencio me jode mucho nooo Soraka no estamos bien en bot no la caguemos tío no vamos a darle la ventaja ya que tengo la ventaja pues mira seguimos con ella SS está bajando cheras segurisimo segurisimo ah no está en top vale vale perfecto no 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 se ha quedado quieta me cago en la hostia en serio mmm a ver si la Q le da a blitz que pena tío que pena si llegara a juntar un poco más blitz a varus la hostia ostias mira como baita aquí nuestra amiga Soraka pues ha salido al final a varus y toma la cagada esta de Soraka estaba mirando a top para tirar la ulti que hace bien pero claro contra un blitz ten cuidado tío porque si no como te pille te hace un hijo me han usado ni yo creo así que un saludo a Vlad que tienes una skin muy bonita de real queremos verla a ver si eso es verdad si vamonos porque a lo mejor siguen viniendo ten cuidado Soraka menos mal que no va a quedar en hierbas a lo mejor no creo pero a lo mejor me piaoli vete a sol vale está bien así cuidado melón cuidado yo voy a pasar la linea con cuidado claro vale vale está bien vale voy para allá hay un puto coming buenísima estoy yendo así yendo vale bueno 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 ahí ya no puedo hacer nada oh putisima chera tío como no tiene alcance el cabrón no está ahí blitz eh o no me han echado flash vamos bueno nada no llegué a hacer flash y lo mataba pero bueno está bien vale tío pues nada no me quería hacer el red pero bueno no pues hay que volver a bote entonces nada aquí intenté romper pero yo tengo que ir a bote a defender si o si menos mal que no me he quedado porque vamos no íbamos a romper la torre drake oh bueno vale vale voy a aprovechar para puchar vale buenísimas chicas vamos a puchar esta full que están todos por ahí vale ahora sí me piro estás tú que no estás tú que no uy esa lux ese movimiento de caderitas pero vete tía ay dios que bestia tío y veis y se queda para farmearse eso contra un xeraz y la vuelta a esquivar menos mal que no está más muerta macho uy porque ha vendido eso si no me llega vale ahora vamos a mida ahora sí recap eh la verdad es que lo he hecho bastante bien ahí la lux esos movimientos de caderas uy soraka tú sola por ahí la amiga mía no no te ha tirado la última olvídate cago en la hostia puta tío que asco coño que asco coño ay dios ay dios bueno va a caer ahí ah bueno se va a quedar a mí va a caer ahí ah bueno se va a quedar a mí vale vale sí que saque de luxe que va no va muy bien se ha quedado el dragón pero bueno está bien no 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 es que este se ha quedado tan pesadísimo hostia. Ese tenía que haber ido. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Está jugando con lo de las cargas. No puedo ir a riesgar ahí. Bien, buena. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Joder, yo lo hace flash. Vámonos, buena. No, esto es sobre extend. No, 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 no. No, 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 no. PAM, 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 PAM PAM, PAM 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 PAM. Oh, mona, tío Mmm, qué pena, es que, qué asco de personaje, coño Ay, qué pena, no me lo llegaba a cortar y mataba al otro No, tío Vamos, qué mierda, tío Puta ulti, es que Camila está rotísima, tío Hicieron bien nerfeándola, una sí está bastante rotilla, pero vamos Y la gente se quejaba No hay que leer del nerfeo, jugamos, no jodas Mmm, qué pena, tío Bueno, al menos si no mueren, hostias Es que están dando kills de free casi, tío Joder, no me jodas, tío Joder, se podía haber dado la vuelta Uy, es alto, tío ¡No! Qué asco, tío Qué asco de equipo tienen, tío Puto mundo, regenera la vida que le quita, eh, la W, tío Qué cabrón Joder, esa skin mola mate, tío Con el maletín ahí Y las hojas Vamos mundo, aguante Buenísima Puto mundo, eh Pirato Si no muere Lux, se mid Y podemos ir Pulsando Bien, buena Vale, bien Hice bien viniendo a top ahora Vale, están todos en bot, ¿no? Ok Vale, bien Está bien Vale, está bien Que os he dicho, que os he dicho Tenía nombre en español y digo este va a flamear Ya está, ya está Si es español, flamea Putísimo Baru, hostia Putísimo Baru, loco Ahí está, bien, perfecto Por si acaso, uuuh, no me han cruzado Ese heal me ha dado la vida No, ya aquí no me puedo quedar Con esta vida y con un Baru y un chelaz Ese gestas tú, ni de coña Que no tengo vida y hay un chelaz y un Baru No me voy a quedar Bueno Pues crítico Van a tirar bot, eh No, no, con lo mío, no, no Bien, bien, bien ¿STP? Ah, bueno, es mundo, claro Siendo mundo Muy buena ahí, chicos Buena, buenísima Soraka tendré que ir a mid Yo puse a personal, así que tendré que ir a mid Me tengo ulti Ha hecho flash Joder con los putos flashes, coño Que plastas, tío No, esto es a para extender, tío Que en el mundo, pero Qué pena Es la última Mira, dragón Uy, backwind Me ven Me ven, me ven No, yo no puedo, yo no puedo Voy por aquí mejor No, ahí no vais Qué puta Camil, tío Ay, qué asquita Personaje, loco Da mucho asco La puta Camil, tío Oh, qué buena Lux ahí Muy buena Ay, se escapa así, tío Mancho, todo el mundo tiene flash Joder En todo el momento No hay nada que odio más que Tirar la última Miss Fortune Ahí en una kill Y que hagan todos flash Es como Mierda Que así gastas el flash Pero joder Dices, joder Esas eran mis kills Vamos ya mismo Muy Uy Diego, ¿cómo se salve? Esos minen ahí Opes Buen, tío Es que está rotísima La puta Camil, tío Es que está muy rota Ese personaje En serio Uy, qué alcance Tiene en chelada ¿No? Bestial, bestial No, tío Puta Camil, de luz No, he hecho Geal para salvarla Tío He hecho Geal Para salvarla Tío Me cago en la hostia Y ahora ya he muerto Tío Es que Qué asco de Camil, tío Es que la E, macho Fuck Un puto mundo ahí Puseando solo ¿Cómo corra ahí? ¿Cómo corra ahí? Quizá me tendrá que haber pillado el velo Más que nada por Camil Coño Pa' mí Pa' mí No, 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 no Esto Que va Que va Pero Vale, no, 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 no Vale, buenísimo ¿What? LOL 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 Que busteo, tío Que pena Bueno, me esperaba para nada, tío Es más, estaba pensando incluso en hacer flash ulti Para matar rápida a Varus Joder, putísimo, chera 9-1-12, hostia, loco Bye, no, Lux ¿Ahora qué haces tú? Que se van a hacer balón de gratis Se ponen a hacer balón perfectamente, pero bueno Bueno, no tenemos el jungla Es verdad, no tienen el jungla Y nosotros sí No muera Bueno, tiene el ángel, pero Voy para allá Vale, bien Toma por culo, coño Bueno, jodeos Pendejos Hija de... Buenísima, varón Está Camil viva Ahí va, no, no, no No, no, no No, no, no No, no Es que... No, pues nada, todo por culo ¡No, tío! ¡Lux! Joder Qué bueno, hostia ¿Me la he quedado yo? ¿Cómo? No, no No, Soraka Vale, que está con mundo, digo ¿Qué hace allí, tú? Tendrá un war aquí No, pero ¿por qué le dais? Yo no lo veo, ¿eh? Somos uno menos, tío Somos uno menos Bueno, pues nada ¡Uy, ese Smile! Lo hemos visto todos No, está bien, está bien Esperemos al que falte y ya está Joder, mundo loco Es que se ha metido el solo a lo bestia Perfecto Joder, con los flashes, tío Es que es acojonante Este lad lo tiene siempre Eso no lo gastamos nunca, ¿o qué? El cañón, rápido Cañón de fuego, rápido La torre, la torre, chicos Chicos Que me estoy tanqueando yo, coño Ay, el gel Joder, iba a tirar el gel GG A tomar por culo Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme un like En el comentario Es que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente